Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Profet. Profet, como mencionamos acá, es una librería que desarrolló la gente de Facebook, el equipo de la tasa de Facebook, para lo que es. En su momento, cuando lo creó Profet, la idea era desarrollar un paquete que les permitiera, en particular a la gente de su compañía, crear y entrenar modelos predictivos de estrellas temporales de manera fácil y que puedan tocar varios parámetros. Veían que en ese momento los paquetes que había en parácteles temporales eran muy complicados de usar, o los modelos de... bueno, precisamente eso. Veían que los paquetes eran muy complicados de usar y no había mucho desarrollado, así que un poco esa fue la inspiración. Y, de paso, lo que tenían hacer ellos es poder meterle a los paquetes, en decir, temporales, que se dieron de vuelta, querían poder meterle lo que es con estimatoria de dominio, como fechas particulares en las cuales ocurrían determinados eventos, que se dieron a priori. Bueno, esas cosas querían poder metérselas a su modelo, y por eso la desarrollaron. En el fondo es un... forma parte familiar de lo que denominamos GAM, que son los modelos aditivos generalizados. Profet, internamente, lo que propone es un modelo de esta forma, de la forma i de t, donde i es un i vector, ¿no?, que puede ser una o más variables. Y se compone de una tendencia, a la cual denominamos trend, una componente de periódica, a la cual denomina seasonality, y una componente de holy effect, que es lo que ellos llaman efecto vacaciones, que son nuestras fechas especiales en las cuales ocurren eventos que las temporales en general no podrían predecir, simplemente con un modelo de tendencia o periodicidad. Pero se tiene conocimiento de ellas. Fechas particulares, como ser Navidad, por ejemplo. O, digamos, Facebook, su intención era poder predecir la actividad de la gente, para así poder alocar servidores. Así que uno puede imaginar que en fechas particulares, como en el año nuevo, donde se junta mucha gente y se suben muchas fotos, lógicamente la actividad va a subir mucho, y eso es muy complicado capturarlo con un modelo de series temporales, que únicamente tiene en cuenta la periodicidad o tendencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a explicar un poquito más cómo funciona cada una de estas partes. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poco cada término del modelo de profit, como mencionamos recién. Vamos a arrancar con la parte de tendencia o trend, que es esta de acá. La idea de esta componente de acá es que capture, bueno, como ya dijimos, la tendencia de la serie temporal, la tendencia de la media en particular, y la idea un poco es la siguiente. Muchos modelos simples suelen proponer alguna tendencia de la forma lineal, ¿no? Por ejemplo, que la función de trend, la cual voy a denominar, no sé, TR de T, no, tren de T, perdón, tren de T, tenga la forma, si fuera una lineal sería de la forma A por T más B, ¿no? Esto es como una forma bastante simple, ¿no? De decir, bueno, mi serie temporal tiene una forma, pero en general, su comportamiento general es que crece o decrece, ¿no? En caso de que hacía negativa, considero sesgo. Nuevo componente B. Bueno, Profet, un poco, trata de hacer algo un poco más poderoso, o más que poderoso, más flexible, sería la palabra correcta. De esta forma, en vez de decir que nuestra componente de trend tiene una única función, lo que trata de hacer es que la función de trend de T sea una lineal o a trozos. Internamente tiene dos funciones precargadas, que son la lineal y la logística. Vamos a ver cada caso. La idea es la misma en el mismo caso, ¿no? Para el que fue lineal, propone que uno tenga tendencias de esta forma, ¿no? Como una tendencia acá, otra acá y otra acá. Fíjense que acá introdujimos tres de estos breakpoints, ¿no? Estos puntos de quiebre, en los cuales hay un cambio en la pendiente de la tendencia. Quizá nos trata mucho acá del cambio de la 1 a la 2, pero hay un leve cambio en la pendiente de estos. Bueno, Profit permite internamente introducir estas cosas. Y esto es bastante potente, porque si uno tiene, por ejemplo, capaz que los cambios en realidad no son lineales, sino que son, por ejemplo, exponenciales. Bueno, Profit, esto de alguna manera da cierta flexibilidad, ¿no? Porque uno a uno exponencial puede aproximarlo como tres tramos que van cambiando de pendiente, o en tramos, ¿no? Que van cambiando de pendiente. Y Profit tiene hiperparámetros para ver cómo se comporta, para manejar el comportamiento de esta componente. Uno de los que uno puede tocar es, en primera instancia, qué funciones usa. Recién como dijimos, pueden ser lineales, pero también pueden ser funciones logísticas. Pueden ser de esta forma. Uno puede tener una función de esta forma. Algo así. Por ejemplo, un tramo que sea una logística así. Y otro tramo que sea así, más o menos, ¿no? Y después, bueno, para hacer tres tramos como hicimos antes, un tercer tramo más o menos así. Y fíjense acá también, ¿no? Tenemos uno, dos puntos de quiebre, tres funciones. Y internamente, bueno, como dijimos, Profit puede decir qué función usa, pero también le puede decir la frecuencia esperada con la cual cambia estas funciones. Es decir, fíjense que acá, entre cada uno de estos eventos, hay un tiempo, ¿no? Un delta t. Bueno, uno puede definir una frecuencia de cambio. Que la frecuencia vendría a ser uno sobre este delta t, ¿no? Esta frecuencia uno se la puede tocar. Ahora no me acuerdo si era la frecuencia o este delta t, pero es lo mismo. Uno puede decirle a Profit la frecuencia esperada con la cual espera que cambie la tendencia. Y también a la hora de fitear o entrenar el modelo, lo que se le puede hacer a esto es agregar un parámetro de regularización. Que lo que hace es penalizar la complejidad de este modelo, ¿no? Lo que penaliza es la cantidad de puntos de corte, justamente. Es decir, digamos que acá en este caso tengo dos, pero digamos que uno tuviera una función a trozos con n puntos de corte. Lo que hace es a la función de costo de entrenamiento, una vez que la entrena, a la función de costo original se le agrega una componente lambda, lambda positiva, ¿no? por n, donde n es la cantidad de, o n al cuadrado, bueno, una función monótona que el cinta de n, ¿no? Donde n es la cantidad de puntos de quiebre, justamente. Profit internamente usa regularizaciones, usa L1, la función L1 para penalizar la cantidad de puntos de corte. Bueno, ahora vamos con lo que es nuestra segunda parte de lo que es nuestro modelo. Mencionábamos recién que es la componente de Siphonality. Lo que trata de hacer es capturar efectos periódicos. Para esto Profit lo que utiliza es una herramienta muy poderosa que es la transformada de Fourier. que lo que trata de hacer es capturar justamente los efectos periódicos con varias frecuencias, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Uno cuando habla de periodicidad tiende a pensar un evento que ocurre cada un día o cada un año. O, perdón, quiero decir que tienen cierta frecuencia, ¿no? Que puede ser diaria, anual, semanal, una vez por segundo. Bueno, tengo que pensar en fenómenos en los cuales uno ve una clara componente. Pero hay muchos eventos en los cuales uno tiene más de una frecuencia. Un ejemplo que puede ser es la temperatura en un lugar, por ejemplo, en el tiempo. Uno si piensa en la temperatura, cómo cambia a lo largo del año, uno puede pensar que la temperatura media más o menos se comporta de esta manera, ¿no? Esto es para hacer una intuición de... esto no es del todo exacto lo que voy a decir, pero es para darles una idea. Uno puede pensar la temperatura como una función periódica, ¿no? Centrada en una media, que no es cero necesariamente, pero se mueve de alguna manera que en verano aumenta, después disminuye en otoño, y en invierno es la mínima, y sube en primavera y así, ¿no? Y tiene una frecuencia, por ejemplo, anual. Pero a su vez, a este efecto se le puede sumar que durante el día la temperatura aumenta y baja de noche, ¿no? Y sube de día y baja de noche, sube de día y baja de noche. Y esto ocurre varias veces en un año, ¿no? O sea, tengo varios de estos eventos, varios de estos ciclos color naranja dentro de cada ciclo color celeste. Si se quiere, ¿no? De hecho, voy a tener 335 ciclos naranja por cada celeste. Entonces, lo que con lo que uno termina es con una especie de sinusoidal, a ver, voy a dibujar el color verde, de sinusoidal, una montada arriba de la otra, ¿no? Algo así, podría pensar. Como un seno al cual le suma otro seno de frecuencia más chica. Bueno, Profet, cuando ajusta esa parte, lo que hace es, una vez que encuentra la combinación de tendencia y le ajusta la parte de efectos Horiay, aplica este remanente a la parte periódica transformada de Fourier, y lo que hace es encontrar, no una sola periodicidad, que en general uno tiende a encontrar la anual, que es la frecuencia dominante, sino tiende a encontrar ambas frecuencias, la anual y la diaria. Cuando se le aplica la transformada de Fourier a esta señal, a la que dibujé, la que dibujé no era color verde, que es la que suma de ambas frecuencias, lo que se encuentra es con lo siguiente. Uno acá tiene lo que es la frecuencia, y va a tener, por ejemplo, una frecuencia correspondiente al año, que va a ser una frecuencia más chica, ¿no? Y una frecuencia correspondiente al día. Y va a tener como dos picos, va a tener un pico acá, y otro pico acá. correspondiente a la frecuencia de un año, esto en realidad va a ser uno sobre un año. Acá puede ser, no sé, digamos que esto está en uno sobre días. Acá va a estar en uno, y acá va a estar en la frecuencia uno sobre tres, seis, cinco. Y internamente la transformada de Fourier lo que hace es transformarme justamente del espacio del tiempo al espacio de frecuencias. Y, bueno, este es para un caso ideal, ¿no? En general las señales no tienen esta forma, sino que las señales reales, ¿no? Sino que suelen ser los fenómenos periódicos, la componente periódica suele ser un poquito más caótica. Uno puede esperar algo de esta forma, más o menos. Voy a ver si puedo dibujar algo más o menos periódico. Algo más o menos así. Fíjense que esto no tiene ninguna forma particular, pero se nota cierta periodicidad, ¿no? Y supongamos que esto acá tiene una frecuencia de, no sé, vamos a suponer que esto acá es semanal. Así que tiene una frecuencia de siete días entre dos picos, entre dos ciclos. Y, bueno, la transformada de Fourier de esta señal lo que se va a ver es algo así. No se va a ver un pico, sino que, digamos que esta es la frecuencia correspondiente a siete días, ¿no? Esto sería uno sobre siete. Lo que va a ver es algo así. Va a haber una... no, no un pico perfecto como mostramos acá, sino que va a haber una especie... Va a haber un pico, efectivamente, en torno a un séptimo. Pero va a haber varias componentes más de otras señales. Pero, bueno, Prophet internamente lo que hace es capturar este pico. Y es una tendencia de cada siete días la agarra. Y eso es lo poderoso de esta parte. Y también lo flexible, ¿no? Que, como mencionábamos acá en la parte anterior, no captura la frecuencia dominante, que en este caso es la del año, que es la señal más grande. Sino que captura el efecto del año y también el efecto del día, gracias a la transformada de esta. Bueno, y finalmente vamos a hablar del ser componente de Prophet, que son los efectos holiday, los holiday effects o efectos de vacaciones, que lo que trata de hacer es capturar eventos particulares, de los cuales uno ya sabe que, uno ya sabe a priori, por conocimiento del dominio, que su sistema se va a comportar de determinada manera. Ya sabe que determinados días o determinados momentos particulares se va a comportar de manera anómala. Así que uno puede cargarle a Prophet internamente a su modelo. Le puede decir, ojo, que estos días espera que el modelo no se comporte de la manera casual, sino que es normal que ocurran anomalías. Un ejemplo que menciona la gente de Facebook en la charla que da sobre Prophet, es que en época de fiestas, como sea Navidad, Año Nuevo, la actividad de los usuarios se dispara, lo cual tiene sentido porque uno se junta con su familia, se hace muchas fotos, y comparte mucho más en esas épocas o en vacaciones, por eso el nombre es holiday effects. Entonces, de alguna manera, uno lo puede cargar a su modelo de asignas temporales, esas fechas en particular, para que las tenga en cuenta. ¿Y cómo las tiene en cuenta? Lo que hace es simplemente, o simplemente no, pero intuitivamente, lo que hace el modelo es lo siguiente. Uno, supongamos que uno tiene una señal con la cual entrena su modelo, de esta forma, ¿no? Que se comporta de manera más o menos periódica. Vamos a suponer que cada una de estas una semana. Es decir, cada una semana ocurre un ciclo, pero hay un mes del año en particular que esto cae mucho, y que esto sube mucho después de nuevo. Entonces, vemos que acá, dijimos que esto tiene una periodicidad de una semana, ¿no? Acá hay siete días. Siete días. Y, supongamos que uno ya sabe a priori que hay un día en el cual tiene muy poca actividad, y tiene al día siguiente demasiada actividad. Bueno, uno puede meterle a Profit estas dos fechas de comportamiento anómalo, y lo que va a hacer Profit internamente es a la hora de entender su modelo, cuando calcula su función de costo, o su error entre el modelo y cuando fitea los datos, ¿no? Cuando uno ajusta los datos, para ajustar su modelo lo que va a hacer es, va a darle menos peso en torno a esas fechas, de alguna manera. Pero la idea es que, bueno, uno puede tener, para las fechas normales, si se quiere, uno tiene algún peso, y para estas dos fechas, en particular uno puede tener algo así, ¿no? Como que en torno a esas fechas, uno dice Profit, bueno, fíjate que acá, justo en torno a estas dos, donde, bueno, son estas dos de acá, ¿no? Como estamos recién. Justo estas dos, fíjate que, acá y acá, el modelo se va a comportar de manera anómala, así que tenerlas menos en cuenta. Esto de acá es una función de, si se quiere, de weight, ¿no? o de peso, que uno le va a dar a sus puntos. Bueno, un poco resumiendo, entonces, las características principales de cada término de esto, recordemos, decíamos que, la función de trend, lo que captura es la tendencia de la serie, e internamente Profit usa dos tipos de funciones, ¿no? bueno, usa en realidad funciones a trozos, funciones a trozos, donde cada tramo, decíamos que, pueden ser o lineales o logísticas. después, usa internamente, regularización L1, para penalizar el, para penalizar el, el número, de puntos de quiebre, de puntos, de quiebre, es decir, cuántas, cuántas funciones, cuántas funciones, de componente y función compuesta, ¿no? Tengo una función a trozos, compuesta por varias funciones, por n funciones, bueno, la idea es que, darle flexibilidad, pero no tanto a modelo, y, y además, uno puede introducir, lo que es una, una frecuencia esperada, frecuencia esperada, a priori, uno lo puede decir a Profit, cada cuánto se espera que cambie, nuestra, nuestra función a trozos. Luego la, componente de, de periodicidad, o sifoanality, como mencionábamos recién, usa la transformada de Fourier, para, para sacar, de alguna manera, las frecuencias naturales del FITEMA, y puede sacar, no una, sino que puede sacar, varias, frecuencias, varias frecuencias del sistema, y, 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 Efectos anómalos, es decir, fechas especiales, o eventos particulares que hayan ocurrido en el futuro, en el pasado. En el futuro no, porque uno no sabe cuándo va a ocurrir un evento particular. Pero esto puede ser, por ejemplo, algunos catástrofes o tragedias, donde lo puede decir al Prophet, ojo con estas fechas, para que las tengan menos en cuenta, o al tener el modelo.